vamos a cierra asi esta asi esta la cosa por aca asi esta todo este show estamos haciendo un video por ahi toito los herreras estamos haciendo un video estamos haciendo un video para saludar a toda la gente ay carajo vamos a saludar a toda la raza la gente como andamos como andan como les va saludos y decisiones ahi de parte de los herreras aqui andamos racita con las bonitas trenzas que no nos vamos a poder ir no nos vamos a poder mover porque esta la nieve a lo que da esta muy fuerte esta muy recio estamos haciendo este video para saludar a toda la gente preguntarles como andan como les va que andan haciendo siganos en nuestro canal del tiktok siganos en nuestro canal de youtube siganos en nuestro facebook de toño de los herreras donde tenemos la mejor calidad de avionazos donde traemos lo bonito de lo bonito todo para la venta todo para la venta mi gente asi es oigan pues les comento que esta feo el clima esta muy 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 feo que tendra unas 5 pulgadas de nieve es lo que esta tuvimos que pararnos no nos vamos a mover no se como hacerle estoy en una bomba de la gasolinera no hay ah no hay este ah parqueadero esta todo lleno de los parqueaderos no hay como movernos estamos estorbando a lo mejor va a haber trailers que van a querer entrar y salir rápido les ofrezco una disculpa no nos vamos a mover nosotros porque la carretera esta exageradamente fea 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 osea no hay como nos podamos mover llevo estos 880 hacia el rancho de los herreras todos para la venta vamos para que lo vea la gente ahi que opinan sobre esta caballada que traemos hacia el rancho de los herreras puro 2017 motor cumis con transmision de 13 todo esto bonito de lo bonito va para la venta mi gente todo todo va para la venta esta la nieve a lo que da mire nomas mire nomas usted como se ve esta super mire nomas esto es lo que llevamos trae motor cumis transmision de 13 cambios todos traen 500 millas 600 trae muy buen millaje muy 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 buen millaje trae este hay patrón ahí viene ese patrón acá atrás de nosotros nosotros no va a ver como nos podamos mover no nos vamos a mover de aquí si el viene a parquear si quiere que le de para adelante le ofrezco una disculpa no le vamos a dar para adelante no hay como darle para adelante esto esta con toda la nieve mi gente la nieve esta muy 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 fuerte no nos podemos mover es algo que está canico miramos unos accidentes muy fuertes en la carretera mi gente le quiero decir una cosa a toda la raza toda la gente mi gente yo sé que pusimos un especial de 20 mil dólares ahí en nuestro canal del tiktok les ofrecemos una disculpa de todo corazón a toda la raza a toda la gente que no alcanzaron avionazos de 20 mil dólares disculpenos ah solamente subimos el video al tiktok nos hubieran encantado verlos subido al youtube no no fue planeado de nomas de que de que vamos a que no no sino que vamos a darlos vamos a darlos vamos a darlos vamos a darlos vamos a cambiar de mano porque ah se me congelo ya la mano esta super helado esta super frio mi gente esta super exageradamente frio entonces pues pusimos toda esa caballada en 20 mil dólares sabemos que hay mucha gente que le hubiera gustado haber comprado su avionazo en el rancho de los herreras de 20 mil dólares ah no se no todo mundo logró agarrar un avionazo eh las llamadas se saturaron toda la raza nos marcaba contéstame contéstame es algo que no podemos controlar o sea se salió de control esto o sea fue un llamadero muy fuerte miren que bonito se ve de aquel lado los camiones miren que bonito se ve miren que bonito se ve miren que chulada no miren miren nada mas como se ve wow miren este miren este como se ve miren que video es para dejarles saber a toda la raza quiero dejarles saber a toda la gente, se viene un bombazo que voy a hacer en el rancho de los Herreras, el límite de gente que quiera agarrar un avionazo solamente lo vamos a dejar de una persona que va a haber un límite porque hay exageradamente de clientes que quieren un avionazo entonces la verdad queremos darle la oportunidad a toda esa gente que va comenzando, que quiere tener su primer avionazo y que quiere que sea del rancho de los Herreras de Houston, Texas vamos a que ese límite sea de un avionazo que se lo puedan comprar solamente ahí en el rancho cuando hagamos el bombazo, este video es para dejarles saber a toda la raza todo esto trae motor Cummins, transmisión de 13 miren, puro motor Cummins, transmisión de 13 puro motor Cummins hasta el Freightliner, hasta este trae motor Cummins con transmisión de 13 este, miren todo, todo ahí pueden ver, miren nomás esto está que da miedo mi gente o sea, esto está exageradamente peligroso andar manejando en las carreteras así con esta nieve si que si, da miedo está, que da miedo también trae motor Cummins, miren motor Cummins, transmisión de 13 cambios de 800 traigo dos iguales los 880 también trae motor Cummins, transmisión de 13 cambios todos la verdad está súper peligroso andar manejando ahorita en la carretera nos bajamos ya puñamos echamos diesel aquí nos vamos a quedar no nos vamos a mover miren todos traen motor Cummins, transmisión de 13 esto le va a para que la receta vea no es para que la gente vea este es motor Cummins, transmisión de 13 estos son unos avionazos estos son unos avionazos que es lo que llevamos para la venta mi gente si hay alguien que si hay alguien que quiera uno con toda la confianza del mundo vengase ya saben donde tenemos la mejor caballada y siempre para todos los clientes de México que no tienen prisa para venir para Estados Unidos recuerden una cosa siempre vamos a estar ahí para apoyarlos para ayudarlos para darle los buenos avionazos a su destino que les lleguen al millón que ustedes queden contentos queden satisfechos miren que bonito se siente cuando yo recibo unos mensajes de mis clientes que me dicen Toño contéstame Toño contéstame quiero otro avionazo porque no me quieres contestar ya no me quieres vender mi chingón me encantaría venderle si los tuviera se los vendo porque no si ese es mi negocio es mi vida eso pero no tengo aquí disponible no los tengo aquí ahorita aguanteme unos días no se me desesperen y vieron que bonito se siente que te dan las gracias los clientes cuando te mandan los videos pero si me dicen Toño no me vayas a subir a las redes recuerda que estamos en México este país no es un seguro yo pienso que en todos los lugares también aquí en Estados Unidos no somos muy seguros hoy vengo de unos lugares donde Dios mío de mi vida la policía me escoltó o sea me llegó escoltado a un lugar donde no podemos pensar que somos pureños 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 que no podemos estar ahí nosotros porque no somos bienvenidos los latinos en ese pueblo es americano mi gente miren que tristeza me dio que me hayan dicho eso y yo la neta tan contento que venía a levantar estos avionazos ha batallado mucho para llegar con estas piensas al rancho los emeras la verdad ha batallado mucho ya tengo una semana y media y no he podido llegar al rancho los emeras mi gente con esta bonita caballada mi gente y siempre trabajando y hace rato tuve una discusión en el tiktok yo no se que yo no se que onda la gente de tiktok tiene mucho odio tiene mucho coraje tiene mucha rabia la gente de tiktok yo no se porque somos así los latinos yo me pregunto cada día porque los latinos nosotros los hispanos los latinos somos impidiosos no queremos que aquel tenga que el otro tenga porque somos así esa es mi pregunta yo me pregunto porque somos así cuando yo escucho que alguien tiene que si tiene a mi me da mucho gusto yo me siento bien contento yo me siento bien feliz porque aquel le va bien porque aquel tiene porque sabe que si a un latino le va bien para mi es un honor escuchar y saber que a alguien latino le vaya bien la verdad porque es porque se siente bonito se siente chingón que un latino ponga el nombre de México en alto en otro país donde está lográndolo y para mi es un honor no en el tiktok te ataca a la gente o sea hace rato el chofer se me atascó allá atrás en la nieve me fui yo fui a ayudarle fui a sacarlo porque ustedes saben que yo tengo la experiencia para todo bendito sea mi padre Dios y gracias a mi padre Dios oye discúlpenme me comienzan a comentar señores pinches pendejos todos unos pendejos que no pueden sacar los camiones ey 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 no me conocen porque me digan de así de esa manera o sea con todo respeto o sea porque nos insultamos tanto nosotros los latinos oiga que onda porque yo me pregunto cada día porque tanta rabia entre nosotros los latinos porque tanta tanto coraje porque porque si a ese latino le está yendo bien o sea ese es narcotrabicante ese lava dinero ese está haciendo aquello ese o de seguros se vende el cuerpo oiga yo tengo una pregunta porque somos así ey desde el rancho los herreras les mando un millón de bendiciones a toda mi gente ahorita del tiktok del youtube ey miren los videos del tiktok gracias a toda la gente del tiktok del youtube que nos siguen que nos ahí que nos comentan de verdad de corazón millones de gracias de eso me los bendiga yo me tengo que subir al camión aquí está muy 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 frío ya no aguanto mis manos se me congeló mi mano hierro síganos suscríbanse al canal de youtube de los herreras de los herreras de los herreras de los herreras se pausó år